siempre a un principio el pastor siempre es humilde pero también el pastor tiene su barrera invisible cuando en una congregación, en un grupo, en una iglesia todos empiezan a cooperar parejo es lógico que pase uno esa barrera invisible en donde dejas de ser humilde por el poder del dinero todos empiezan a cooperar, te empiezas a ver con varo y cambia tu mentalidad en automático dejas de ser humilde ya tienes tu carrito nuevo, ya tienes tu carro del año ya te andas paseando ya cada domingo sacas tus 5 mil, 10 mil pesos de diezmos, de limonas y al otro domingo otros 5 mil, 10 mil pesos y ya tienes tu carro como voy a ser humilde como no que es para la iglesia que tengo que aportar no, no, no la uña se me agranda y échale para acá y échale para acá y empiezo a ser un soberbio empiezo a sentirme el patriarca de todos con poder y con dinero y donde está tu humildad de pastor donde está a ver ese carro nuevo que traes cámbialo por un bocho o cámbialo por un carro viejo es extraordinario y es de admirarse que teniendo para un carro del año no lo compre ya en una carcacha y por qué por sanidad propia ya deja de que humildad deja de que religión por sanidad propia no lo compre ya